Las Siete Brujitas Había una vez una niñita muy buena, que se llamaba Lupita, y vivía con su madrastra y su hermanastra, que se llamaba Petra, en una casa cerca del bosque. Petra todo el día le gritaba a Lupita, ¡Ponte a barrer! ¡Vete a lavar! ¡Ponte a cocinar! Y Lupita se la pasaba, barriendo, lavando y cocinando, hasta caer rendida. Un día de invierno, en que la nieve caía y hacía mucho frío, Petra le dijo a Lupita, ¡Se me antoja comer fresas! ¡Ándame al bosque y tráeme unas! Y Lupita salió corriendo de la casa. Y no paró hasta llegar a lo más profundo del bosque. Allí se puso a buscar fresas, hasta debajo de la nieve. Cerca de los árboles, en la barranca, pero no encontró nada. Llegó la noche, y Lupita tenía mucho frío. Y conforme iba oscureciendo, empezó a oír los ruidos del bosque. Eso le pareció un búho, y le dio miedo, y después oyó. Algo que le pareció un lobo, y le dio más miedo, y después otro ruido más cerca. Le pareció una zorra que venía atrás de ella, y corriendo se subió a un árbol. De lejos se oían como unas campanas. Pensó que sería cerca de la medianoche. La luna brillaba en el cielo, y los pajaritos y todos los animalitos estaban dormidos. De repente, oyó un ruido rarísimo, como si alguien viniera volando por el cielo. Y en efecto, eran las siete brujitas del bosque, que andaban volando muy contentas, porque la luna estaba llena. Y se acercaban cada vez más y más, hasta que llegaron debajo del árbol en donde estaba Lupita escondida. Pero no la vieron. Venían tan contentas que ni se fijaron. Y entonces, tomándose de las manos, empezaron a cantar y a bailar. Lunes y martes y miércoles tres. Lunes y martes y miércoles tres. Y Lupita las oía, y las oía, pero no decía nada. Al fin se le ocurrió a ella cantar también. Y cuando las brujitas volvieron a empezar... Lunes y martes y miércoles tres. Jueves y viernes y sábados seis. ¡Ay, qué lindo versito! Dijeron las brujitas. ¿Quién fue la que cantó eso? Yo, dijo Lupita bajando del árbol. Pues hiciste tan bonita la canción, que vamos ahora a cantarla todas juntas, y te daremos un premio. Lunes y martes y miércoles tres. Jueves y viernes y sábados seis. Lunes y martes y miércoles tres. Jueves y viernes y sábados seis. Y ahora tu premio es este. Una estrella que ha bajado del cielo, la cual pondremos sobre tu frente, y nunca nadie te la podrá quitar. Y diciendo y haciendo, le pusieron una linda y brillante estrella en la frente. Lupita les dio las gracias y se fue corriendo a su casa. Al llegar su madrastra le preguntó, ¿De dónde sacaste esa estrella? Anda, ven ahora mismo que te la voy a quitar. Y empezó a tallar con piedra pomes y jabón. Pero, ¿qué creen? Mientras más tallaba, más brillaba la estrella. La hermana estaba muerta de envidia. Y dijo, Yo también quiero una estrella. Iré al bosque por ella. ¿Quién te la dio? Unas brujitas que llegaron a bailar abajo del árbol grande, dijo la niña. Ahora mismo voy por una. Y salió corriendo rumbo al bosque. Llegó la noche. Se subió al árbol. Y esperó a que llegaran las brujitas. Y en cuanto salió la luna, éstas llegaron montadas en sus escobas. Y tomándose de las manos, empezaron a bailar y a cantar. ¿Quién es la tonta que nos echó a perder nuestra canción? Dijeron las brujas. Bájate del árbol. Te vamos a dar tu merecido. Cada vez que abras la boca y digas algo tonto o malo, te saldrán sapos por la boca. Y ahora vete. Asustadísima Petra se fue. Corre, corre, corre a su casa. Al llegar, su mamá la esperaba en la puerta. Y le dijo, ¿A dónde está tu estrella? ¡Esas tontas brujas! Empezaba a decirlo cuando le brincaron tres sapos de la boca. Nunca volvió a decir nada malo, por miedo a que esto le volviera a suceder. Y además se volvió tan buena, que desde ese día le ayudaba con todos los quehaceres de la casa Lupita. Por lo cual, todas vivieron muy felices.